Tito, ¿por qué se hizo hincha de Liverpool? Y el hecho de haber nacido en el barrio, a Méndez, que tenía unos hermanos, también todos hinchas de Liverpool, y el barrio, cuando abrí los ojos a la vida, tenía la vuelta a mi casa, la sede de Liverpool. ¿Dónde después jugué en Liverpool? Jugué, pero en divisiones menores. ¿Y cómo es defender los colores del cuadro que uno es hincha? Ah, la cosa más bonita, más alegre. Estás jugando con algo que querés. Ah, yo me ponía la camiseta de Liverpool, parecía que era la del combinado uruguayo. ¿Y todavía sigue yendo a los partidos y todo eso? Sí, sí, sí. ¿Y a usted qué le dice? ¿No le dice en un momento? Bueno, Tito, ya está. Sí, pero no hace caso igual. Ni partidos, ni comida, no deja nada a él. Muy importante, Liverpool. No deja nada. Muy importante en su vida, Liverpool. Para él, sí. Y bueno, hace el número del 36 a la fecha, ¿cuántos años vamos? 76. Así yo, ¿qué puedo acordar? Y bueno, y tengo un... Yo a los nietos los quiero por igual, pero el mayor siguió los pasos del padre y del abuelo. Pero no es hincha Liverpool. Es asqueroso de Liverpool. Ah, es terrible. Hoy no pudo venir porque está trabajando. ¿Y con este qué pasó? No, y este se crió al lado del padre y el padre manja y bueno. Pero a veces viene con nosotros a ver a Liverpool. ¿Cuándo fue que fuimos juntos con Marcelo? No, y este se crió al lado del padre. No, y este se crió al lado del padre. No, y este se crió al lado del padre. No, y este se crió al lado del padre. Bueno, sobre la fundación hay más de una versión. Lo que parece claro es que está muy vinculado al grupo de la mayoría de los jugadores jóvenes fundadores eran alumnos del Colegio de los Padres de Nuevo París. El Colegio de los Padres de Nuevo París es una seña de referencia del origen de Liverpool. Y entonces allí ellos habrían fundado el club. Hay otra versión que habría sido, bueno, o una de las versiones, fundado oficialmente en un viejo almacén que ya no está más, de Chinchurreta, que habría sido el primer presidente de la institución. Y allí se fundó entonces con un grupo de gente el club un 15 de febrero de 1915. ¡Gracias! 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 Acerca de los colores, efectivamente estarían vinculados al Titán y al Defensa. De negra indumentaria, dicen los cronistas, que se han dedicado específicamente al tema. Y entonces de ahí surgirían los colores negro y azul. Aparentemente por ese lado no habría mayor duda. Con respecto al nombre, bueno, ahí hay más. La versión más corrida, más recogida por la memoria verbal de tanta gente, la que maneja el Tito Fernández, gran referente, ¿no? Gran personaje que es tan querido y querible de Liverpool, es que estando los muchachos en el colegio de los padres capuchinos, el profesor de geografía, les está enseñando geografía, corre el mapa, el globo terráqueo, se pone un dedo justamente en el puerto de Liverpool. Esa es la versión más la contochegoya, uno de los fundadores, una gran familia liverpulense, en fin, y después permanece. Juan, ¿de dónde sos, va? De Mercedes. De Mercedes, ¿y cómo te vinculaste con Liverpool? Un campeonato sub-13 con los mismos colores, en Mercedes. Fueron a verme los captadores de la escuelita, y está, y el lunes siguiente vine a reticar. Juan Ignacio Ramírez. Es de Mercedes. Fue captado por Liverpool en un campeonato sub-13. El pelirrojo número 9 actualmente vive en la sede del club y obviamente sueña con jugar en primero. ¿Vos tenías la idea de venir a jugar a Montevideo, de jugar en algún club, o en realidad se dio y punto? Desde chico siempre tené esa visión de venir a jugar a Montevideo, más siendo del interior. Y en ese campeonato sabía que las posibilidades podían estar. Y cuando me dije a mis padres no dudé y vine y di lo máximo. ¿Y de qué jugás? De delantero, 9. Y lo que se extraña, lo que se anhela del pueblo, digamos, ¿se deja un poco de lado por el sueño del fútbol? ¿Cómo es eso? Sí, como yo encuentro pilas de veces en Facebook, que he dejado muchas cosas, amigos, familia, yo qué sé, pilas de cosas, salida de Mercedes, cumpleaños, de todo, por estar acá y es lo que más me gusta porque solo hago. Y no me arrepiento de nada. Y Juan, ¿qué es lo que pensás? ¿Cuál es el sueño que tenés? ¿O cuando fantaseás con que el camino siga, qué es lo que te gustaría, lo que desearías? Y me gustaría, primero que nada, ser lo mejor con esta categoría este año. Y todos los años decís así. Y tal, lo mejor así que es que te suban a otra categoría, llegar a primera y sin poder estar la selección uruguaya y salir del país. ¿Qué representa Liverpool para vos, Juan? ¿Qué significa Liverpool para vos? Y en este momento hay el cuadro que me está dando la oportunidad de un sueño que yo tenía de chico, de estar jugando con este video. Y también me está dando la oportunidad y la tengo que aprovechar al máximo. ¿Te imaginas, soñás con un primer gol en primera por ejemplo? Sí, a veces cuando vas a ver primera y ves que hacen un gol o cómo lo festeja la gente, te pensás que como, o soñaba hacer un gol así, no sé, afuera del área, o saltar y cabecer y meterla contra un palo, no sé. Sí, todos los sueños que voy a tener de chico que cada vez estando en un video lo veo un poco más cerca. Una brisa de caridad y sabor, panadería y confitería, Ya de primer momento cuando yo estuve acá en el año 97, que bueno, vuelvo muchos años atrás, ya la gente conmigo tenía un cariño especial. Cuando me enfrentaba a Liverpool en otros equipos siempre hubo total respeto, siempre me aplaudieron, no importaba el resultado, pero eso es una explicación que bueno, que yo no la puedo dar, no la puedo dar porque bueno, uno trata de humildemente volcar todo lo que tiene en pos del equipo y bueno, y la gente le brinda un cariño especial. Y lo definiría como mi otra casa. Sin duda es que mi carrera deportiva me ha marcado mucho por, bueno, primero por el cariño de la gente que me ha brindado siempre desde el primer momento que estuve acá, en el año 97, que era muy joven. Y sin duda en los otros periodos que estuve, 2005, 2006, después de mi llegada, la última, 2008, hasta la fecha. Y sin duda es que, bueno, que mi carrera deportiva y una cantidad de logros importantes lo he logrado acá. Fue Copa Prelibertadores con Gremio en el estadio, que nunca me ha pasado a mí, fue, bueno, entrar con mis hijos, que es normal que uno entre, pero la emoción que, bueno, que toda esa gente de Negra Azul apoyando al equipo en el estadio, todo lo que fue la previa, el entorno, fue algo muy emotivo en lo personal. Aparte, siendo capitán del equipo, representando a lo que era la institución. Entonces, ese partido lleva a cuesta muchas cosas que, bueno, que me emocionaron en el momento, pero, bueno, después enseguida que arranca el partido, uno la deja de lado y trata de volcar todo eso en, bueno, en tratar de la entrega, ese artificio, pero tiene, tiene mi corazón, tiene una parte muy especial. Tito Fernández, el primer partido de Liverpool, lo vio en 1936. Fue contra Lito, ícono de la institución, legendario hincha, jugó en la tercera y también fue cobrador del club. Cuando juega el Negra Azul, su nieto viene a buscarlo y se van juntos a la cancha. Él se sienta siempre en el mismo lugar. El nieto prefiere ir a cantar con los muchachos. ¿Teres ahí es normal lo que siente Tito por Liverpool? Y pienso que sí, para él sí. Porque él es por Liverpool, otros son por Nacional, otros son por Peñarol y todo así. Cada cual tiene lo suyo. Ahora, lo veo bastante feo, no es para meterse tanta locura en la cabeza por un partido de fútbol, no. Empezando, él ya ahora está bajando, pero mi nieto es horrible. ¿Pero hasta cuándo le da permiso para ir a la cancha? ¿Y cómo le voy a decir que no vaya si va cuando quiere? Y viene mi nieto a buscarme. Sí, ahora, pero cuando no tenía tu nieto, ibas igual. Es bueno. A veces me dicen, no, el domingo no voy. Ahora está que el domingo no va. El domingo no voy. El domingo no voy. El domingo no voy, el domingo no voy. Llegan las 12 del día. Parece que se abrió un poco, no? Parece que no hay tanto frío. Es un malo. No hay caso. No hay caso. Es una enfermedad. Como cualquier hincha de fútbol, y siempre estoy esperando a ver si un día podemos dar el zarpazo y llegar a ser campeones. Una vez Palma le dijo a un señor, dice, usted va a ver a Liverpool campeón. A los pocos días se murió. Yo cuando le digo, presidente, no me prometan nada. Nació en el cerro, pero desde muy pequeño iba a Belvedere, a la casa de los abuelos. Ahí comenzó a forjarse el hincha de Liverpool. A fines de los 50 comenzó a ir a ver partidos del club. Sueña con un estadio remodelado, donde recibir por torneos internacionales a Boca, Inter de Porto Alegre y demás. Palma, el presidente. Pasé directamente de ser un hincha cualquiera a ser presidente. La primera vez que voté en Liverpool fue a mí mismo. Nunca vine a una asamblea, ni integré ninguna comisión. Pero más que venir, me propusieron el acercamiento. Lo hizo el doctor Lescano. La situación de Liverpool era compleja. Se había descendido. Como que se había agotado una etapa en la que dirigentes muy importantes se habían desgastado. Y a entender de algunos asociados, era la hora de incorporar a alguien no vinculado a la política tradicional del club. Hasta que fui presidente sentía lo que todos los hinchas, con una enorme pasión. Pero a partir de estar en esta función, la responsabilidad, siento sobre todo mucha responsabilidad. Nuestros aciertos pueden llevar alegría al alma de miles de seres humanos. Y nuestros desaciertos, tristezas. Cuando yo estoy en la cancha y, si puedo, estoy ubicado un poco por encima de los hinchas, no es tanto para ver mejor el partido, sino para ver a los hinchas. Me hace muy feliz la celebración de un gol. Ni que hablar de un campeonato. Y eso me agrega responsabilidad, porque si uno hace malas contrataciones o el técnico no es el adecuado, seguramente las alegrías se truquen en sufrimiento. Es lo más importante para la vida de uno, además, después de la familia. Y además no son excluyentes, son complementarias. La mayoría son hinchas de Liverpool y acompañan nuestras alegrías y nuestras tristezas. 12 años en forma consecutiva al frente de una institución tan prestigiosa es una carga de responsabilidad, pero también de orgullo y de mucha alegría. Tito, Lescano me dijo que usted sabe cantar muy bien el himno de Liverpool. ¡Ay, por favor! Yo me sé un pedacito. No, pero en otro momento. ¿Cómo no? No te tengo música. ¿Qué lo voy a cantar ahora? Bueno, cuando estoy en copa... ¡Ay, qué maravilla! Cuando estoy con la barra, que estamos de festejo, a través del fuego y una buena parrilla, ahí canto lo que quiera. Pero ahora no me pidas eso. Pero, ¿cómo dices? Yo más o menos lo sé. Yo más o menos lo sé. ¿Cómo? Yo más o menos lo sé. Bueno. ¡Ayúdeme! Dale. No lo sabe, Emilianito. Negro y azul... Negro y azul... ¡Ay, la llamaron a la verdad! Negro y azul... ...son los colores del glorioso Liverpool. Igual no hay, igual no hay... ¿No es cierto o no? En la República Oriental del Uruguay, todos saludan a su paso a Liverpool. Un cuadro aguerrido, tián colosal, sube a la cumbre con su sala de victoria. Y es una gloria del deporte nacional. Resuenen sonoro los zurras a Liverpool. A Liverpool, a Liverpool, campeón lo proclama la gloria. A Liverpool, a Liverpool, amar el pendón negro y azul. Que nadie traicione su honor. Jugar por espor en Liverpool es dignidad y honor. A cinco los versos, a cinco los versos. ¡Muy bien! ¡Eso es lo perfecto! ¡Muy bien! ¡No falté y no querido! ¿Ahora estás conforme? ¡Por favor! Teresa. ¡Ahora después me resonga! ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas? ¡Ah, una maravilla! ¿Sabés qué me resonga? ¡Ahora después que se vayan ustedes! ¡Ah! ¡Estás bien! 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 Gracias por ver el video.